Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Capricornio, en esta semana vamos a ver qué te dicen los ángeles a través de tu horóscopo. Ok, vamos a comenzar con esta energía maravillosa de los ángeles. Te dicen que esta semana vendrán milagros a tu vida, milagros de sanación. Vas a encontrar ese trabajo que tanto has estado buscando. Van a llegar esas oportunidades que te van a ayudar a cambiar tu vida. Y es muy importante que las tomes. No dejes pasar una sola oportunidad porque sabes que te van a ayudar a que tu vida cambie de sobremanera. Ok. Vamos ahora con el tarot para ver qué te depara este horóscopo semanal. En la prosperidad te dice el universo que ha llegado el momento de que cambies de trabajo, de que cambies de visión hacia dónde vas a caminar, hacia dónde te vas a dirigir. Hay nuevos caminos en tu vida laboral que te van a llevar hacia un éxito, hacia una tranquilidad. Vas a lograr el triunfo. Esto nos está hablando de algo muy bueno para ti en esta semana. Te está diciendo que camines sobre esas nuevas oportunidades que te están llegando a tu vida. Vas a terminar un ciclo, vas a cerrar un ciclo de disputas, vas a cerrar un ciclo de peleas, del lugar en donde estabas o del lugar de donde vienes. Y hacia dónde vas a llegar te van a recibir con la mejor energía, te van a recibir con el mejor de los amores, con el mejor de los éxitos. Así que en esta semana en tu área laboral vienen cambios. Ya no lo dudes de salirte donde estás. Ya no lo dudes de dar el siguiente paso. Lo que podías haber logrado en ese lugar ya lo lograste. Pero ahora, si tú te sigues quedando estancado o estancada en la energía del lugar en donde te encuentras, lo único que vas a provocar son más disputas, son más riñas. Que todas las vas a ganar porque eres una persona que está bendecida por el poder del universo, que está bendecida por un Dios maravilloso. Pero sí es importante que dejes de pelear con la gente en el lugar en donde tú te encuentras. Así que si el universo te está poniendo un camino nuevo, tómalo con toda esa confianza y seguridad de que sabes que va a ser para algo bien, como los milagros que aquí se están manifestando con este maravilloso ángel. Si tú te dejas llevar por las emociones de estos nuevos cambios, si tomas la decisión de caminar fuera de tu zona de confort, vas a lograr el éxito, tus emociones van a estar estables, vas a ser una persona nueva con una conciencia totalmente diferente y el éxito lo vas a empezar a vivir, a disfrutar. En el amor te dice el universo que en esta relación en la cual apenas comienzas es una relación muy intensa. Llevas muy poco tiempo, pero ya hay algunos conflictos, ya hay algunos chismes y esto ha sido porque ustedes han permitido que entren terceras personas, te has dejado llevar por lo que los demás dicen de la relación nueva que tú tienes. Así que yo creo que aquí el universo te está diciendo ponle un pare a todas las personas que se están metiendo en tu nueva relación, ponle un pare a esas maneras de pensar que tú tienes, que te vas a los extremos y cualquier cosa que tú quieras saber mejor acércate a la persona con la que apenas comienzas a salir, con la que apenas tienes una relación de muy poco tiempo y pregúntale qué es lo que está sucediendo y si es verdad todo lo que tú has ido escuchando. Es una relación muy tormentosa y podría llegar a ser una relación de muchas trabas, de mucho tormento, va a estar muy tambaleante. Entonces aquí te dice el universo, toma tu propia decisión con lo que tú ya sabes. Recuerda, cuando el río suena es porque agua lleva. En tu relación de matrimonio, te dice el universo, ha llegado el momento de caminar hacia otros rumbos. ¿Qué quiere decir? Dale a tu familia un lugar diferente. Dale a tu familia emociones, sensaciones totalmente diferentes a las que siempre están acostumbrados o está acostumbrado o acostumbrada a vivir contigo. Tu relación está cayendo en una monotonía, tu matrimonio está cayendo en lo mismo con lo mismo. Entonces eso les está causando una gran apatía dentro de la relación. Así que pónganse, ponte principalmente tus manos a la obra de que quieres cambiar. Empieza a ser la persona que eras antes. Deja a un lado las preocupaciones, deja a un lado tu mal carácter y trata de disfrutar lo que tienes porque cuando ya no lo tengas, ahí es en donde te vas a arrepentir de que cuando lo tuviste, no hiciste nada para que mejorara. Así que depende de ti, te va a llegar una nueva oportunidad, va a haber una mudanza. Aquí yo veo una mudanza grande hacia otros lugares, hacia otro lugar de mucho... donde puede haber agua, no sé si algún río, algún mar. Te estás cambiando de ciudad, te estás cambiando de estado. No tengas duda de tomar esta decisión. Te está saliendo alguna oportunidad de comprar una casa o un departamento. Principalmente en donde hay agua. Puede ser río, puede ser alguna laguna, puede ser algún estado en donde haya playa o alguna ciudad en donde haya playa y lo dudas. No tengas ninguna duda. Eso te va a ayudar a salir de todo ese entorno tóxico en el que te encontrabas o en el que se encuentra tu familia. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que falta muy poco para que el Dios del amor ponga a la persona indicada a tu vida. Estás reestructurándote, estás cimentando nuevas bases emocionales dentro de tu ser y eso es algo que el universo está reconociendo. Ya estás listo, ya estás lista para que nuevamente experimentes las sensaciones del amor, las sensaciones del deseo y de la pasión. Así que únicamente te hace falta a ti tomar la decisión para que en el momento en el que tú digas ya estoy listo, ya estoy lista, puedas decir yo, nombre y apellido, te pido universo que me permitas conocer al amor indicado para mi vida. Y vas a ver cómo a lo largo de esta semana el universo te va a ir llevando por caminos que coincidan con ese ser humano que va a ser el amor indicado en tu vida. En el mensaje final te dicen que exactamente vienen nuevas oportunidades laborales, vienen nuevas oportunidades de inversión, de negocio. Aquí viene que te vas a cambiar de trabajo, te vas a cambiar de negocio o vas a invertir un poco más en tu negocio, pero vienen nuevas propuestas, vienen cambios en tu vida. A lugar nuevo a donde vas a trabajar es algo que apenas comienza, es un proyecto que a la larga te va a dar mucha estabilidad económica, emocional y mucho poder energético para que tu vida cambie económicamente hacia la riqueza y la prosperidad. En tu suerte, tu número de la suerte es el 3. El día que te vas a sentir como con más ganas de poder dar el paso hacia conocer el amor indicado en tu vida es el día miércoles. Y el color que te va a ayudar a tomar estas decisiones es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. El mensaje de los cuatro acuerdos para ti esta semana es Sé impecable con tus palabras. Ten mucho cuidado de cómo te diriges con tus seres queridos, con las personas que te rodean o que están en tu entorno. Experimenta y expresa tu amor. Expresa tu amor, no seas egoísta con tus emociones, ni para ti ni para los demás. La impecabilidad de las palabras se puede medir por tu nivel de amor propio. Si te amas a ti mismo, expresarás el amor en tus relaciones con los demás y la misma reacción se producirá en ellos. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes, compartas y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.